Mi nombre es Laida Díaz, soy profesora de Periodismo Hipermedia de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y allá damos clases a estudiantes de tercero y quinto año fundamentalmente en estas ramas de periodismo digital e internet y tal. El primer blog cubano de aquí, residiendo en Cuba, que nosotros tenemos en noticia, es del año 2004, de un profesor universitario que se llama Karel Pérez Alejo, que incluso no trabajaba ni siquiera vinculado al periodismo. Era un profesor de ingeniería civil que empieza a conocer los blogs por otra persona en México que le comienza a hablar de estas historias. A raíz de este blog después comienzan a extenderse en el año 2005 fundamentalmente entre periodistas. Los resultados de la investigación mía del año 2008 y de investigaciones anteriores del año 2006 sobre los blogs de periodistas daban cuenta de una réplica del discurso oficial de los periodistas. Y después, después de la creación del blog de Giovanni Sánchez en el año 2007, el resto de la oposición política entre 2007 y 2008, y de otros ciudadanos cubanos afines con el gobierno 2009, 2010 y 2011 fundamentalmente, comienzan a expandirse los temas, o sea, comienzan a diversificarse mucho los temas, y entonces comienza a haber una intención muy marcada por algunos blogueros de activismo social. Así ya no solamente pretendían diversificar los espacios de comunicación, sino además lograr transformar la realidad. Ahí destacan, entre muchísimos ejemplos que pudiéramos poner ahora mismo, el caso de, por ejemplo, el periodista Francisco Rodríguez, más conocido por su blog, Paquito el de Cuba, que trata temas de diversidad sexual, temas de todo el movimiento este de activismo por los derechos de los homosexuales y tal, del grupo LGBTI. Y entonces comienzan incluso, no solo a diversificar estos temas, sino a incidir en la toma de decisiones. Tal es el caso del año 2010, cuando hay un polémico voto de Cuba ante Naciones Unidas en temas de diversidad sexual, que fue muy criticado de cara a la blogofera y de cara a otras instituciones que protegen los derechos de los homosensuales y tal en Cuba, porque un poco contradecía la política oficial que había estado llevando el país en ese momento. Y ellos logran no solamente que nuestro canciller Bruno Rodríguez tenga que hacer una explicación del voto ante la ciudadanía cubana, o un poco ante la ciudadanía cubana en red, sino que además cambia el voto en la ONU e incluso, poco tiempo después, o sea, unos meses después, se conforme un equipo de asesores en materia de derechos sexuales y diversidad sexual en tanto derechos humanos, donde por primera vez se incluye un bloguero que es esta persona que le estaba contando, Francisco Rodríguez. Y por supuesto asesores expertos en temas de sexualidad y tal, pero bueno, se incluye además en este grupo de asesores un bloguero. Recientemente, a raíz de abrirse los centros estos de acceso público y internet en Cuba, que son mucho más baratos ahora, el viceministro de informática y las comunicaciones se reúne también con un grupo de alrededor de 17 blogueros cubanos para intercambiar experiencias. O sea, que el escenario más alentador que hace quizás 3, 4 años, porque se está viendo que determinados sectores del poder político cubano, determinados tomadores de decisiones, de pronto ven en los blogueros y en la blogósfera un interlocutor y alguien ante quien dar de pronto explicaciones o negociar diferentes cosas. ¡Gracias!